Hola amigos de que tal, yo soy Priscila Flores y esto es Estudio Q News Y el día de hoy nos encontramos transmitiendo en el restaurante Mr. Pampas El lugar ideal para poder disfrutar de la rica gastronomía brasileña Y poder disfrutar también, claro, de un ambiente increíble Acompañado de todos tus amigos y familiares Y como ya saben, cada semana les voy a contar las noticias más top de nuestra revista Así que, comenzamos Y pues bueno, vamos a comenzar con las noticias de esta semana Y comienzo platicándoles que en nuestra sección de belleza contamos con dos cápsulas increíbles La primera es donde Fernández Quivel realizó un make-up perfecto para cualquier ocasión Para la guapa de Vero Hernández Y también tenemos una cápsula increíble de Gok Quienes realizaron un make-up que está en super tendencia para la guapa de Aranza Puente Así que no te puedes perder ninguna de estas dos cápsulas en nuestra página quetalvirtual.com Esta semana en nuestra sección de salud, nuestra amiga Mariana Millán Nos comparte información acerca de qué hacer cuando se tiene una madre ausente Así que conoce más de este tema solo por quetalvirtual.com Y amigos de ¿Qué tal? Ya checaron todos los nuevos eventos de esta semana Les cuento que estuvimos presentes en la graduación de prepa del Real Todos los alumnos disfrutaron de este logro cerrando de la mejor manera esta fase de su vida Por supuesto acompañado por todos sus familiares y amigos Así que los invito a que cheques las fotos de todos estos eventos y muchos más en quetalvirtual.com Amigos de ¿Qué tal? Ya checaron el make-up de esta semana No se lo pueden perder porque sale la guapísima de Vero Hernández Luciendo un look perfecto para este verano Así que checalos solo por quetalvirtual.com Y bueno amigos de ¿Qué tal? Hemos llegado al final de este estudio Cuneos Pero antes de decirles adiós yo los quiero invitar a todos ustedes a que nos sigan en todas nuestras redes sociales Para que no se pierdan de ninguno de nuestros increíbles contenidos Y también quiero recomendarles muchísimo a Wendy Salón Quienes son mis patrocinadores del día de hoy de mi increíble maquillaje 100% recomendable chicas para todos sus eventos Mil gracias y yo soy Priscila Flores y nos vemos en la próxima Bye bye